Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Buenos días, estamos en otro miércoles en nuestro programa Canto y Palabra Mi nombre es Alejandro García y como siempre me acompaña Mario Medel, el Phil, el... No le salió también porque anda enfermo Vamos a iniciar con nuestra clásica crónica Recuerden que todos los lunes estamos yendo a las secundarias técnicas Hacemos una pequeña crónica Recordemos que la crónica es el elemento literario histórico Donde el protagonista es testigo de los hechos y los va comentando A ver, nos quedamos de ver, ¿qué secundaria? La 67 Así es, fue en la secundaria técnica número 67 En el mural de Metro CU Nos quedamos de ver en el mural de Metro CU Nos quedamos de ver en el mural de Metro CU Abordamos el pecerito que iba a Santa Úrsula, Cuapa Nos bajamos en la calle... Ah, no me acuerdo si fue San Felipe Sí, efectivamente Creo que sí fue San Felipe La secundaria se encuentra al sur de la Ciudad de México Esto es muy interesante porque lo que estamos haciendo Y es muy rico para nosotros Es la posibilidad de ir a todas las secundarias los lunes Ahorita tenemos 10 programadas Y ya fuimos a la 24, a la 31 Fuimos a la 24, a la 43, a la 67 Y es la que estamos, sí, exactamente Y practicando el 67 Y se encuentra al sur de la Ciudad de México Lo que hicimos fue llegar y vernos en el mural de la ciudad Como enseñarlo muy bien Mario Y de ahí tomamos un pecero que nos llevó tranquilamente a Santa Úrsula Recordemos que la colonia de Santa Úrsula Que hay dos colonias de Santa Úrsula En la zona sur de la Ciudad de México Santa Úrsula Cuapa y Santa Úrsula Xitle Se creó en los años 70 aproximadamente En lo que antiguamente era el Pedregal de Santa Úrsula Recordemos que el volcán Xitle Que se encuentra al sur de la Ciudad de México Cerca de la cadena montañosa de La Jusco Este volcán se llama Xitle Porque significa en agua ombligo Está chiquito Mide 800 metros de altura A comparación con los colosos que son el Popocatépetl Estas igual que son más de 5000 metros de altura Hizo la travesura hace 2000 años de hacer erupción La lava llegó hasta que sería Coyoacán Hasta lo que se conoce como Plaza Cantil Hacia la zona sur también lo que sería Abinidimán Ege 10 Y esta zona quedó completamente cubierta de lava Obviamente ahí se creó una zona importantísima de biosfera Como es la zona de reserva ecológica del Pedregal En Ciudad Universitaria Lamentablemente tapó lo que sería el basamento de Cuicuilco En su momento Hace 2000 años completamente quedó anegado por la lava Y en esta zona del Pedregal de Santa Úrsula Se construyó con el tiempo la colonia Santa Úrsula Que refiere a los nombres de Santa Úrsula Y las famosas 11.000 vírgenes Y todas las calles tienen nombres de santos Llegamos ahí y nos bajamos Caminamos, nos perdimos para variar Y a ver, ¿cómo fue nuestra pataventura de perdernos para variar? Bueno, nos bajamos Llegamos a un edificio Creíamos en una construcción que parecía la secundaria Y resulta que no Que era una primaria Afuera de esta primaria Estaba la clásica señora vendiendo fritangas Bueno, frituritas Y le preguntamos Señora, ¿dónde está la secundaria 67? Nos dijo, se van a San Alejandro De San Alejandro a San Jorge, perdón Agarran todo hacia la izquierda, hacia abajo Y ahí está la secundaria técnica número 67 Siguiendo sus indicaciones Llegamos Pasamos un perro que me estaba gruñendo No sé por qué Y tocamos en la secundaria 67 Y este que hablamos de perros Recordemos que en el sur de la Ciudad de México La otra Santa Úrsula Muy cercana a Santa Úrsula, Chitle Ahí está el monumento del perro callejero Del monumento del perro solo vino Y no es broma Ahí viniendo por insurgentes Pasando casi el psiquiátrico En la curva casi para llegar a un restaurante Por ahí No quiero decir el nombre Ahí hay un monumento al perro callejero El monumento al perro solo vino Efectivamente ya van con tres o cuatro veces Que nos dan cuando vamos a las escuelas secundarias técnicas Llegamos y la sorpresa otra vez Fue realmente muy agradable La fachada muy grande Entramos, nos recibieron muy bien Pero lo impresionante Lo primero que me llamó a mí la atención Fue que está en desniveles La escuela secundaria técnica ¿Qué significa esto? Recuerden que como fue una zona volcánica Es muy difícil poder aplanar todo Entonces aprovechando como se hizo En su momento Ciudad Universitaria O el plantel del CSH Sur Se aprovechó las mismas desviaciones Las mismas ondanadas para construir La secundaria es muy grande Al fondo está completamente una ondanada Muy agradable ahí Y Mario y yo tuvimos la gran oportunidad Y eso fue lo más rico De asistir a una ceremonia cívica Efectivamente Estábamos, entramos No nos conocían obviamente Nos presentamos Nos atendieron Espectacularmente Y como dijo el maestro Alejandro Tuvimos la oportunidad Después de varios años en mi caso De presenciar una ceremonia cívica Volver a hacer honores a la bandera Saludar a la bandera Volver a cantar el himno nacional Y reitero A mí me causó gran nostalgia Porque pude escuchar nuevamente Los tambores Los redobles de la banda de guerra Yo pertenecí cuando estaba En primaria y secundaria A la banda de guerra Y volver a escuchar una banda de guerra Fue para mí muy nostálgico Y emblemático La sorpresa mayor fue Y le mandamos toda la buena vibra A la banda de guerra De la técnica 67 Porque este sábado Va a estar participando En un concurso de banda de guerras Ahí también nos enteramos De varios logros deportivos Una niña de primero Fue campeona de lanzamiento De jabalina Y las sorpresas no paraban Porque era el cumpleaños De la maestra directora Del cual le mandamos Un poquito tarde Pero ahí también La felicitamos en vivo Otra cosa que nos llamó la atención Y eso sí se me hizo muy interesante Es de que comentaba La maestra directora Que la revista El correo del maestro Que es una revista Que es fundamental Ya tiene muchos años De existir esta revista En su último número Había sacado Un reportaje Sobre la escuela secundaria 67 Había fotos y demás Lamentablemente Mario y yo Como andábamos corriendo De un lado para otro No le pedimos la revista Pero la vamos a buscar Se nos hizo muy interesante Que las secundarias técnicas Tenga presencia En esas revistas A nivel nacional La correa del maestro Es una revista a nivel nacional Y pueda darse Difundir las actividades Que hacen En el aspecto de fútbol Como enseñó Mario En el aspecto de deporte En el aspecto de banda de guerra Y demás Por razones de otro tipo Ya no pudimos estar Con unos días Mucho tiempo Pero agradecemos El gran apoyo Que nos dio la maestra Estar con ellos Convivir con ellos Ha sido interesante Y cada miércoles Platicar nuestras aventuras En las secundarias Que estamos yendo Pero ahora Vamos a retomar Nuestro tema principal Que es la figura Materna en la literatura mexicana Aquí en México El periódico El Excelsior En los años 40 Instituyó por primera vez La fecha Vamos a llamar así Obligatoria O simbólica Del 10 de mayo Como el día de las madres En México La presencia de la madre Es fundamental Recordemos que aquí Cerca de la Entre los cruces de reforma Y insurgentes Se encuentra el monumento A la madre Que lo hizo Carlos Sobregó Santa Sicilia Un arquitecto Que hizo monumento A la revolución Y este es el monumento Interesantísimo Todos los sábados Se pone un tianguis De arte y demás ahí Y tenemos también Que nos recuerda Esta figura Un día que ustedes Vayan por ahí Dase cuenta Que la escultura Es muy parecida Tiene mucha relación Con la escultura Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Donde también una mujer Una madre Retoma amorosamente A un niño Y lo cuida Con el emblema Atrás de una águila Pero vamos a continuar Porque con Mario y yo Tenemos preparado Bastantes cosas Sobre el día de la mamá Y quiero leer Un pequeño fragmento De una autora mexicana Llamada Nelly Campovello Nelly Campovello Nació en el norte En el norte De la República Mexicana En los años 30 Bueno Ella nació Nunca se Ella nunca dijo Exactamente La fecha de su nacimiento Siempre ella fue Una niña pequeña Según el asunto Lo cierto Que ella escribió Una novela maravillosa Que se llama Las manos de mamá Y de ahí voy a retomar Un fragmento muy curioso Y muy simpático Que dice lo siguiente Mamá dijo Que aquel día Empezó el sol A quemar Desde temprana hora Ella iba para Juárez Los soles del norte Son fuertes Lo dicen las caras Curtidas y quebradas De sus hombres Una columna de jinetes Avanzaba por aquellos llanos Entre Chihuahua y Juárez No había agua Ellos tenían sed Se fueron azorcando A la vía El tren que viene De México a Juárez Carga sandías En Santa Rosalía El general Villa Lo supo Y se lo dijo A sus hombres Iban a detenerlo Tenían sed Necesitaban las sandías Así fue como Llegaron hasta la vía Y al grito de Viva Villa Detuvieron los convoys Villa le gritó A sus muchachos Bajen hasta la última sandía Y que se vaya el tren Todo el pasaje Se quedó sorprendido Al saber que aquellos hombres No querían otra cosa La marcha siguió Yo creo que la cola del tren Con sus pequeños balanceos Se hizo un punto En el desierto Los villistas Se quedaron muy contentos Cada uno abrazaba Su sandía Esto me lo platicó mamá ¿Cómo ves, man? Interesante La figura materna En la literatura La figura materna Ha sido Tanto en la literatura Como en el cine Que es muy fundamental Recordamos películas Donde está Otra vertiente De la mamá La madre abuela Interpretada por Sara García En la película Vuelven los García Los tres García Donde como comentábamos En nuestro programa de radio Hay una escena Memorable De Pedro Infante Llorando Por la partida De Sara García Él después De tener una Semana Por así decirlo Semanas De estar visitando Las cantinas Llega al panteón En medio de la noche Bajo la lluvia Grita Totalmente Bajo los estragos De la bebida Que ya está cansado Que ya está harto De seguir Porque necesita A Sara García A su abuelita Para seguir adelante Indudablemente Esta película Recuerden que Canto y palabra Tenemos esta pequeña Obligación De siempre entrelazar La literatura El arte La ciencia El cine Y demás actividades Lúdicas Del ser humano Y en esa película Vuelven los García Y los tres García Es interesante Porque lo dirigió Ismael Rodríguez Recuerden que Ismael Rodríguez Perteneció a una generación De cineastas Muy interesantes Obviamente De ahí viene La trilogía Nosotros los pobres Los ricos Y Pepe el toro Pero también Aparece una figura Ahí muy jovencita Que es esta Marga López Muy jovencita Y también aparece Su papá Que es un norteamericano Porque en los años Cuarenta Había una tendencia Al famoso gringo Buena onda ¿Qué significa esto? Había cierta idea De que las películas Mexicanas Tenían que hacer Más relación Buena relación Con Estados Unidos Y aparece el papá Que es un gringo Que lo quieren Lo tratan Lo traen Para otro Y demás de la película Igualmente Mario Quería también comentar De esto Hay otra película Famosísima Una para Sara García Sara García Desde que salía Con Don Joaquín Pardabé En los años Cuarentas Siempre fue una figura Emblemática De mamá Que sufre Que tortura Que le va mal Que el melodrama Hasta culminar En una película Con Luis Alcoriza En los años setenta y siete Que se llama Mecánica Nacional Pero bueno Ahí colegio la palabra Mario Porque es el humor Negro de esta película Bueno sí Efectivamente Mecánica Nacional Es una película Véanla No les voy a comentar De qué trata Solamente un pequeño resumen Se van de vacaciones Se van de vacaciones A un puerto Acapulco Creo Muere Fallece El personaje Que interpreta Sara García De regreso La gente Está enfurecida Por el tráfico Pero al ver Que traen en el carro A la madre muerta Que es Sara García Todos forman Un interminable Cortejo fúnebre Donde ese enojo Por el tráfico Se vuelve En una comunión Con Manolo Fábregas Que es el protagonista Por venir Con la madre muerta En la parte de atrás Del carro Es un humor Desde mi perspectiva Muy negro Y muy interesante Que maneja el director Indudablemente Y esta película En cierta manera Refleja también Otro cuento De un escritor argentino Famosísimo Don Julio Cortázar Se llama La autopista que corría En este cuento De Julio Cortázar Hay un tráfico Terrible y brutal Igual que la de Mecánica Nacional Se quedan Por completamente Varados los coches Pasa tanto tiempo Que la gente Empieza a tener Que bajarse De los coches Y curiosamente La marca O el tipo de coche Determina Cómo es cada gente Empieza a ver Una convivencia Determinada Por las máquinas Y en Mecánica Nacional Dirigida por Don Luis Alcoriza Vamos a ver reflejado Como efectivamente Como señala Mario En un impresionante cortejo Que al fallecer Doña Sara García La gente se integra Ya no faltan El respeto Porque es la mamá Que ha fallecido La mamá Que se le respeta La mamá Que culmina Esto no es propio De la literatura mexicana Recuerden que En la literatura rusa Tenemos a un escritor Máximo Gorky Con una novela Excelentísima Que se llama La madre Una novela Bastante larga Que como buena novela rusa Tiene cargado De infinidad De personajes De elementos De tramas Que se van combinando Donde aparece Donde aparece la figura De una mujer Que se sacrifica Hasta la negación Más absoluta Y directa Para poder apoyar A su hijo Y que tenga Todas posibilidades Para salir adelante Este es un elemento Muy interesante En la literatura universal Que se refleja En la literatura mexicana Y que va a dar La figura de la madre Sacrificio La madre abuela Que ya platicamos Mario y yo La madre traviesa Y demás Bueno Ahorita Vamos a leer Un fragmento Porque también Está presente La figura de la mamá En nuestra novela Mi hermana rapera Y aprovecho Para mandar un saludo Ahí se hace mención También de De estas raperas Jimbo Es mamá Una integrante De Ladies in the Hood También tiene La dicha De ser mamá El integrante De los Six Siders La esposa De nuestro buen amigo Casper También tiene Un pequeño niño Llamado Dre Y bueno Vamos a cederle La palabra Al maestro Alejandro García Para que nos muestre Nos lea la figura Materna En esta novela Mi hermana rapera Recuerde que Mi hermana rapera Es parte del proyecto Que Mario y yo tenemos De rap y literatura Naturalmente Parte de canto y palabra Que surge Con las secundarias Que hemos tenido contacto Que surge Con las primarias Sextos de primaria Que hemos tenido contacto Y dice así Mi hermana es rapera Y mi mamá Ella fue rapera Y de las mejores También hay mujeres Sí claro Existieron Raperas como Shimbo y Malique ¿Y por qué no Siguieron ustedes Con el rap? Preguntó rápidamente Elisa Tu madre falleció Y tuve que cuidarlas A ti y Brenda Solo tenías Tres años Necesitaban Cada minuto de mí Cada esfuerzo Para que fueran felices Abandoné Todo lo relacionado Con el rap A Brenda A Brenda y a mí Nos gustaba El rap Volvió a cuestionar Elisa Al ver que su padre Se ponía triste Suspiró Antes de contestar Sí hija mía Tu madre y yo Les enseñamos A tus tres años Te gustaba esa música Bailabas Y con tu vocecita Hacías los coros Por eso estás En la banda de guerra Llevas el ritmo En tus venas Brenda heredó La voz de Sofía Que era hermosa Parecía sirena Comía gente Interrumpió Elisa Recordando sus lecturas ¿De dónde sacas eso? Claro que no El canto de tu madre Era dulce Pero bien prendido Se tuvo su padre Sorprendido De la palabra Que había hecho Te condució Un mar de tranquilidad azul Le pusimos Brenda Por una canción De un fallecido rapero Tupac Amaru Shakur ¿Fue el que asesinaron En su camioneta? ¿Y tú chamaca ¿De dónde sabes eso? Pues ya ves Una que investiga A ella le gustaba mucho Como rapió el Tupac De aquí con Mario Porque él nos va a ampliar Más sobre el Tupac Efectivamente Antes de Bueno ahorita Vamos a escuchar Una canción De mi autoría Recuerden que este libro Se hizo en coautoría Y tiene varias De las canciones Que están en la novela También las pueden encontrar En el disco Retomando de Tupac Amaru Shakur La canción a la que se refiere Se llama Brenda's God's a Baby Brenda tuvo un bebé Donde él hace mención De las madres solteras Bajo la perspectiva Que él tenía Tupac Amaru Shakur Hace aproximadamente Una semana Tengo entendido La señora Afani Shakur La madre de Tupac Se puede decir Que ella está Escuchando de cerca Los rapeos De su hijo Tupac En el escenario celestial Ella fue una mujer Muy admirada Por Tupac Aunque como todo ser humano Tuvo caídas Ella fue integrante De las Panteras Negras Un movimiento Que luchaba Por los derechos Y la no discriminación Del afroamericano En Estados Unidos Y es parte De una De esas mamás Mundialmente Que no aprueban Quizás Que su hijo Sea rapero Pero que con el paso Del tiempo Les brinda Su apoyo Total e incondicional Antes de seguir Vamos a escuchar Un pequeño fragmento De la canción De mi autoría Llamada Ni la muerte Nos separa Nuestro equipo De producción Si nos apoya Por favor Me enseñaste a luchar Y morir en el intento A saber que llorar Es perdida del tiempo Me enseñaste de todo Excepto olvidarte Solo pido a Dios Algún día encontrarte Un par de pies sangrando Pero dejaste huella Noche tan oscura Y solo brilló una estrella Fuiste para mí Más que una madre Una gran amiga Un verdadero padre Enseñaste a estar de pie Cuando estaba derrotado Hiciste de mí Un verdadero soldado Nada te detuvo Hasta el final luchaste Cuando el film solo estuvo Solo tú escuchaste Carecimos de dinero Pero siempre amor me diste Con uñas y dientes Siempre me defendiste Es mi soledad Mi mejor testigo Te extraño demasiado Vivir sin tu castigo Muchas gracias A nuestro equipo de producción Que nos dio un pequeño Bueno, nos dejó escuchar Esa canción Como menciono Esta canción es de De mi autoría Viene también en el Soundtrack de mi hermana Es rapera Es parte de ella Y bueno, cedemos la palabra Al maestro Alejandro García Para que nos siga Deleitando con más cuentos Sobre la figura materna En la literatura Recuerden que la mamá No solamente aparece Como el símbolo de abnegación Como Máximo Gorky Comentábamos hace rato Sin a veces también Aparece como un símbolo De fuerza Y también de determinación En la vida de los hijos El cuento es de Etel Krause Se llama Ajuste Y dice así ¿Cómo pueden verme? ¿Cómo no me escupen a la cara? Pregunta la madre Después de un largo ajuste De cuentas Con las tres hijas adultas ¿Ya ves mamá? Aquí estamos Y por algo estamos Responden casi Arrebatándose la palabra Pero yo vivía enajenada Por un hombre Y las descuidé Nosotras acabamos De decírtelo Por eso Apenas ahora me doy cuenta Eso queríamos nada más Y entonces ¿Por qué me soportan? Por tu valentía Dice una O por tu vitalidad Dice otra A lo mejor Porque nos contagiabas Tu alegría Dice la tercera Interesante Este viene en un libro Que se llama Minificción Mexicana Publicado por la UNAM Les recomiendo mucho Que leamos Minificción Mexicana ¿Qué significa Minificción? Son cuentos breves Van a encontrar Antologías Si no quieren buscarlo Por el libro Por internet Busquen Minificción Naturalmente de México Un país muy bonito Y van a encontrar Bastantes cuentos En torno A la brevedad En este caso Son cuentos Muy concisos Y el que les acabo De comentar Es de Tell Krause Que gira en torno A la figura De una mamá Que es más bien Una figura simbólica Para sus hijas Y no importa Que haya tenido A veces errores O hierros Siempre ellas Cuanto toman en cuenta Estas determinantes En su vida Efectivamente Si nos ayuda El equipo de producción A enfocar El libro Se llama Minificción Aquí está Para todos Recuerden que también Se trata de Promover lo que nosotros Leemos No con el fin De que se le dé De que se le dé Una especie De promoción Van a la redundancia Sino que ustedes Tengan más conocimiento Sobre lo que Estamos leyendo De igual manera La madre en el cine A nivel internacional Ha sido fundamental No solamente No solamente es la madre Es la madre dura Enérgica Abnegada Es la madre O luchona Es la madre También Sobreprotectora Que lleva A formar Una especie De trastorno En sus hijos Recordemos Aquí está Nuestra mascota Jason Recordemos Que la película Viernes 13 Inicia con la protagonista Es la mamá En la segunda parte Al fallecimiento De esta Jason empieza A tener más empuje Y hasta la tercera parte Se pone la máscara Que lo volvió Pues famoso Y un ser Que atenía Temorizada Al lago cristal Como una anécdota La musiquita De lago cristal Cuando se va a aparecer Jason Son las palabras Kill, kill, kill Otra de las películas De terror Que a mí me gusta mucho Que representa Esa madre Sobreprotectora Es psicosis Indudablemente Y aquí en México Hace rato También comentábamos Obviamente En las telenovelas La figura De la mamá Parecería Los que quieren Conocer más Sobre telenovelas En México Literal Clio Hace muchos años Publicó Un excelente Dos libros Uno se llama Lágrimas de corazón Y otro Estudar las telenovelas En México Donde van ustedes A conocer bastante Las telenovelas En México Que también nos permiten Adentrarnos a la vida Cotidiana Y comentábamos Hace rato Que en México Ustedes Los espectadores Nuestro público Juvenil De las escuelas Secundarias técnicas Son muy jóvenes Pero hace muchos años Si lo pueden googlear Sin ningún problema En YouTube Hubo una telenovela Que se llamó Cuna de lobos Esta telenovela Tuvo una figura Emblemática Que fue Catalina Krill No solamente Por su parche No solamente Por sus peinados Bastante sofisticados Para la época Sino porque fue La figura de la madre Que como comentaba Mario ahorita Sobreprotegía a sus hijos En este caso Era Alejandro Camacho Que estaba casada Con la actriz Rebeca Jones En su momento Eran simplemente Pareja artística Después fueron Pareja sentimental Sale Gonzalo Vela Como el hijo Más o menos tranquilo Lamentablemente Catalina Tiene sobre amor Sobre ese Alejandro Camacho Llega al extremo De varios asesinatos Por aquí y por allá Y lo emblemático De esta telenovela Es que en la historia De telenovelas mexicanas Que también si quieren Saber más de ellas Carlos Monsiváis Escribió un excelente ensayo Que se llama Aires de familia Que ganó el premio Alagrama De ensayo internacional Busquen así Carlos Monsiváis Aires de familia Que es una excelente Investigación Sobre las telenovelas En México Ahí precisamente La telenovela Cuna de Lobos Tuvo el máximo rating De cierre De telenovelas A tal grado Que en los años Se filmó Noventas Que en esa época No había ni redes sociales Ni internet Ni nada Pero lo que sí es cierto Es que se bloquearon Los teléfonos En el final Toda la gente Estaba comentando Lo que estaba pasando Con doña Catalina Creel Lo que estaba sucediendo En el final De Cuna de Lobos Y que creo que Ninguna telenovela Mexicana De la gata Que fue en el teleteatro Hasta las recientes Ha tenido ese éxito Tal vez Los ricos También lloran Cuando Verónica Castro Recibe una cachetada Emblemática De parte de su padre Ignacio López Tarso Tal vez por ahí Juan del Diablo Por aquí y por allá Pero así como La figura de Catalina Creel De la mamá de Protectora Pues no tanto Efectivamente Está Corazón salvaje Es la de Donde sale Juan del Diablo Interpretando un pirata Que es un remake De otra Bueno de otra versión De Corazón salvaje Y en pantalla Estamos viendo A doña Catalina Creel Con su parche Y su peinado Y esa mirada Que tanto temor Daba La actriz Es la excelente actriz Que está ahí Precisamente en Cuna de Lobos Ojalá un día puedan ver El intro Es muy interesante Como aparecen los lobitos Caminando por aquí Por allá Y la figura de la madre Que yo creo que Más presencia De chica mala Tuvo por aquí Por allá Vean el final Pero insisto Placate con sus abuelitos Yo creo que Sus papás También son muy jóvenes Pero sus abuelitos Van a recordar Que cuando se dio el final Se bloquearon por completo Los teléfonos De la Ciudad de México No por sistemas De alarma Además Sino porque Todo el mundo Estaba comentando El final de una madre De una madre terrible Que es doña Catalina Así es De igual manera El maestro Alejandro García Mencionó a Carlos Monsiváis En su libro Caos ritualizado Tiene un aspecto En donde aparece La celebración Del 10 de mayo Recordemos también Que Carlos Monsiváis Me parece que sale En una de las películas Llamada Los Caifanes Hace una breve aparición Y por qué Hilo a Carlos Monsiváis Con Los Caifanes Porque esta película Interpretada Digo Por personajes como Julissa El Capitán Gato El Mazacote El Azteca Tiene a otro De los personajes Que es el novio De Julissa Enrique Álvarez Félix Hijo de María Félix Esta película Trata sobre Una noche Donde una pareja De novios Aburguesados Se encuentran Con La banda Por así decirlo De Los Caifanes Unas personas Que solamente quieren Divertirse Con unas locuras Un tanto Para eso A época Muy Muy Inocentes Indudablemente Y comentábamos Ya para que estamos A punto de terminar Comentábamos Porque Carlos Fuentes El guionista De lo que señalaba Mario Muy bien Que era de Los Caifanes Carlos Fuentes Escribió una novela Se llama Zona Sagrada No es de lo mejor De Carlos Fuentes Indudablemente Es Carlos Fuentes De Aura Y de Terra Nostra De la región Más transparente De la muerte De Atemio Cruz Es consagrado Pero en Zona Sagrada Que es una novela Interesante Va a abordar La figura Emblemática No con ese nombre Pero con otro nombre De María Félix Que fue una madre También que tuvo Una gran presencia En el cine mexicano Pero también Tuve una gran sombra Para bien o para mal Para su hijo Enrique Álvarez Félix Estamos casi Estamos casi por concluir Simplemente agradecer A todos ustedes El apoyo Vamos a continuar Con nuestras giras En las secundarias Técnicas Les vamos a estar comentando Y también con nuestros programas Ya casi a punto De finalizar Hay otra Una perspectiva Que yo tengo Que escribí Es una canción Que se llama Guerrera Esta la pueden encontrar En el cancionero Que publicamos Donde viene esta canción Esta canción Habla Bueno La perspectiva gira En torno hacia Una madre Que quizás No es soltera Pero es como si lo fuera Y dice así Se levanta en la mañana Se mira atrás El espejo La mujer enamorada No aparece en el reflejo De vivir con su marido Ella está cansada Se siente traicionada Y desilusionada Su dulce mirada Se opaca con el llanto Aunque nada esté bien Siempre brinda tanto De noche y de día Por ello resistir Un par de bellos babies Por los que ha de seguir No es madre soltera Pero como si lo fuera A veces se confía En quien no se debiera Tomó una decisión Aguantar hasta el final En nombre de sus hijos Y de su amor real Ella siempre se ríe Como si no pasara Naya Ella grita al mundo No sentirse valorada Como se lo merece Pero eso no le importa Si sus hijos dicen Mami El dolor desaparece ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico!